Hola, soy Asun Domínguez y hoy quiero enseñaros a confeccionar un gorro. Este gorro, este súper gorro, es muy especial este gorro para nosotras porque está pensado para las personas que tienen, las mujeres que tienen por alguna enfermedad han perdido el pelo y tienen que usar un gorro. Este gorro tiene unas características muy determinadas que las hemos ido diseñando y trabajando con las chicas de la asociación Cachali que está en San Sebastián, perdón, es asociación de Guipúzcoa y es para las mujeres que están con algún problema de cáncer de mama o ginecológico. Entonces, ellas nos hemos estado reuniendo, hemos trabajado bastante en el diseño y nos han estado contando cuáles son las necesidades a la hora de usar un gorro. Lo primero que tiene que ser es que sea fácil de colocar. Para que sea fácil de colocar, ¿qué tiene que pasar? Que sea elástico, con lo cual el tejido tiene que ser elástico. El tejido tiene que ser también fino. Para que no dé calor. Y además, tiene que tener un cierto volumen para que el pelo, para que no quede una cabeza aplastada. Para que dé volumen y dé una sensación más bonita. Una vez trabajado el diseño, que hemos tenido que pensar nosotras, es cómo confeccionarlo para que vosotras lo podáis coser en casa y además podéis coserlo para regalárselo a quien queráis. O a una amiga, a una hermana, o a otra asociación que tengáis en vuestra ciudad. Entonces, queremos enseñaros a coserlo de forma rápida y fácil, sin necesidad de tener máquinas específicas para punto. Así que os vamos a animar a que lo hagáis. La verdad es que es un gorro, ya veis, que queda súper chulo. Por eso, nosotros hemos diseñado también para que sea personalizable. A todo el mundo no le gustan los mismos colores, ni le va bien a la cara los mismos colores. Así que, con un color básico de gorro podéis, cambiando los pañuelos, haceros todo tipo de pañuelos. Pues, mira, me lo voy a probar para que veáis que queda muy bonito puesto, es muy fácil. Voy a hacer la coleta para que sea más fácil de colocar. Fijaros. ¿Ves? Bueno, esto es una cabeza que nosotras tenemos aquí. Y es simplemente meterlo. Fijaros que fácil es de colocar. Y queda súper bonito. Esta zona, nosotros la hemos pensado para que sea central, pero luego la podéis poner la de hada o como queráis. Pañuelos. Bueno, nosotros, yo me he puesto este, pero tenéis un montón de pañuelos que podéis usar de seda, de viscosa, de punto. Todos esos os los vamos a enseñar a hacer. Así que, empezamos. Bueno, las características del gorro. Aparte que ya os he dicho que tiene que tener un volumen, vamos a trabajar bien ese volumen. Fijaros, las piezas que tiene el patrón son cuatro. Una, voy a quitarle el pañuelo porque lo vamos a hacer luego posterior. Ahora nos vamos a centrar en el gorro. O sea, que son dos partes el vídeo, ¿eh? El gorro y por otro lado los pañuelos. Mirad. El pañuelo tiene una base que va desde el principio de la cabeza. Hasta el final. Porque queremos que cubra bien la raíz y la raíz de atrás. Y para eso hemos diseñado la base en forma ovalada. Y aquí tenemos un piquete que nos va a dar el centro y el centro. Va a querer decir que va a venir a parar aquí, al centro y al centro. Bueno, ¿lo veis? Está abajo el enlace para que lo descarguéis. Lo vais a imprimir en una impresora de casa y ya está. Ya veis que son cuatro piezas, no tiene nada. Entonces, tenemos que marcar, tenemos que tener bien claro también, cuál es el centro. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Entonces, este es el centro del patrón, que será esta parte de aquí. Y estos dos extremos están en la costura, que estarán debajo de esta otra trabilla. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos puntos, uno y uno, irán cosidos con uno y uno. Esta sería la colocación. Vale. Materiales que vamos a utilizar. Los materiales son un punto de licra y cuanto mejor sea el punto de licra, cuanto mejor sea el algodón. Y cuanto mejor sea la licra, mucho mejor. Porque lo importante en el punto es que tenga recuperabilidad. Que cuando lo estire, vuelva. ¿Qué quiere decir? Que podéis utilizar camisetas que tenéis en casa, pero no camisetas de algodón que estén cedidas. Porque ya no tienes elasticidad para sujetar. Para intentar conseguir una camiseta que todavía tenga un buen uso. Los pañuelos los podéis hacer de telas de camisas que tengáis chulas o algún pañuelo de cuello. Entonces, que no tenéis nada que queráis comprar un tejido. Estos tejidos, nosotros, ha colaborado con nosotros en este vídeo también, Pili de muchas telas en San Sebastián. Se me ha olvidado decirles que esta academia está en San Sebastián. Y por eso colaboramos con la Asociación Cachalin de Guipúzcoa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... ¿Cuánta tela necesitamos? Mira, necesitamos 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. El largo es la parte esta del canto de la tela. Pedís un cuadro de 50 por 50 y ya está. Pero hay una cosa muy importante, que el punto tiene rayas, tiene líneas. ¿De acuerdo? Hace como un punto... El punto hace así. Y así vamos a colocar las piezas en la tela. Porque lo que yo quiero es que tenga elasticidad en este sentido. Y normalmente se tiene más elasticidad al contra que al hilo. Así que lo vamos a colocar... Aquí tenemos el canto de la tela. Lo vamos a colocar en esta situación. Si no tenemos... Si tenemos un trozo de tejido que no sabemos dónde está el hilo, pues siempre lo podéis mirar porque tiene una rayita. Y la rayita siempre la vamos a colocar, ¿veis? Así, en esta posición. Esta pieza, si no tenéis suficiente tela, la podéis volver, la podéis cambiar y ponerla así. Entonces, en lugar de tener 50 por 50, tendríamos 50 por 45. Una cosa. No compréis 50 solo. Comprad 55 centímetros. Porque estas telas tienden a recogerse. ¿Veis? Yo la he pegado aquí para que no recoja mucho. Aquí tengo una ya cortada, que es la que voy a coser. ¿Veis cómo recoge? El punto se revira, se recoge y solo. Entonces, por eso os digo comprar 55 centímetros. Y ya lo tenemos. Colocamos bien las alfileres. Colocación del alfiler. Vamos a ponerlas alrededor, bien alrededor de la pieza. Y vamos a cortar por fuera. Ya os he dicho que por aquí sería como nos va a quedar terminado. Pero nosotros necesitamos dar una costura que sería esta. Y nada, con cualquier tijera que tengáis chula. Bueno, con cualquier tijera que corte bien. Las tijeras también sabéis que es una inversión. Si os hacéis con una tijera, que sea una tijera buena y grande. En alguna ocasión también ya os lo hemos contado, el tema de las tijeras. Mirad, una cosa que quiero, yo tengo este ya cortado, que es con el que voy a trabajar. Porque es más fácil en gris poder coser. Una cosa que os quiero recalcar muy bien, es el tema de los piquetes. Por favor, los piquetes no os olvidéis ninguno porque nos van a venir muy bien. Y mirad, no se corta el piquete así. Lo voy a cortar con la punta. Y solo medio centímetro. Medio centímetro porque si le dais más, luego a la hora de coser se van a dar de sí y nos van a... No vamos a poder... Vamos a tener que meternos un... Este ya está bastante largo, ¿de acuerdo? O sea, pequeñitos, medio centímetro. Bueno, nada, cuando está bien apoyada la tela en la mesa y cortar. ¿De acuerdo? Y dar piquetes. Bueno, yo creo que con esto no vais a tener ya ningún problema en cortar. Así que ahora nos vamos a ir a coser. Bueno, antes de irnos a coser, se me olvidaba que ya que estamos en la mesa de corte, lo que vamos a hacer va a ser cortar también el pañuelo. Entonces, lo que voy a hacer es pongo derecho con derecho. Bueno, esta es una gasa, para que veáis una gasa muy bonita, rosa. ¿Y cuánto tiene de materiales? Esto es 1,50, que es el ancho de la tela, por 50 centímetros. Estos tienen 50 centímetros todos. Que al coser y doblar se quedan en 25. Este tiene un poquito menos, pero con 50 centímetros suficiente. Si podéis 40 también estaría bien. Entonces, veis, tiene 1,50, que es el ancho de la tela. Lo que voy a hacer los pañuelos, lo que tienen es, no son normalmente pañuelos que van rectos. Siempre van con una diagonal. ¿Lo veis? Entonces, lo que voy a hacer es hacer una diagonal. Le corto la diagonal. ¿Cómo? Mirad. Lo doblo, lo pongo bien, lo doblo. Y así ya tengo la diagonal. Le voy a quitar también este tejido blanco que tiene aquí. Ya está. Aquí tengo la diagonal. Le voy a poner unas alfileres para que luego en la máquina no tenga, no se me desvíe el tejido. Pero nada, no falta que pongáis muchas. Lo que pasa es que si en una superficie plana es más fácil de trabajar. ¿Cada cuánto pongo un alfiler? Pues yo le pongo cada palma. Para que así cuando vaya a la máquina, cosa bien. Y ahora este, lo mismo, lo doblo. Si he hecho una forma diferente, simplemente lo único que tengo que hacer es confrontarlo con este. Pero bueno. Es así de fácil. Lo doblo. Y le corto con la tijera. Los pañuelos son súper fáciles de coser. Ya veréis que vamos a tardar nada. Y llevándolo así tan bien preparado, pues menos. Ya está. Ya no tenemos que cortar nada más. Ya nos podemos ir. Vamos a ponernos a coser. Pero antes quiero que tengáis en cuenta una cosa. Que es que en el gorro, ¿veis? Hay una parte arriba. Digamos que no arriba y abajo, sino lo que es. En las trebillas, la base va más roncida. Que lo que es, lo que sería el resto. Para dar volumen. Y la parte de aquí del centro, también la hemos hecho. Veis que tiene un pequeño volumen. Un pequeño recogido para que tenga, que quede más chulo. Este pequeño recogido, también os lo vamos a enseñar a hacer. Pero hay que tenerlo en cuenta. Os lo iremos explicando ahora, fase a fase. Otra cosa que vamos a hacer en el gorro, es costura francesa. Para que quede perfectamente escondidas todas las costuras. Las que tenéis remalladora, lo podéis hacer en la remalladora. Pero está pensado el tutorial para las que no tienen tanta maquinaria. Así que, vamos a pasar a explicaros la aguja y los hilos. La aguja para coser, necesitamos una aguja de punto. Y esa es una aguja que cualquier sitio os la van a dar. Nosotros estamos utilizando esta. Y como referencia para que entendáis, tiene la cabeza amarilla. Y del 80. Pero podéis coser con 70, no hay ningún problema. La puntada tiene que ser puntada de punto. Esta máquina, concretamente, es un zigzag pequeño. Muy pequeñito. Que lo que hace es que la costura sea elástica. No utilicéis la costura normal. Que no tenéis esta puntada. Por ejemplo, esta es una de las máquinas más sencillas de Alfa. Y tiene esta, la D. Que es un zigzag que también cose para punto, para que sea elástico. Lo que tenéis que hacer es poner una puntada estrecha. En el 2 o una cosa así. Y con eso, vais a poder coser muy bien el punto. Así que nada, empezamos a coser las piezas. ¿Veis? Son cuatro. Y una es ovalada. Lo primero. Cerrar el rectángulo. Venga, empezamos. Acordaros que estoy haciendo un círculo. Y que estoy poniendo cara con cara. Luego, lo siguiente que tengo que tener cuidado. Es que toda la tela. Me coincida. Con la pata. Porque si no. Si hago así. La tela se lo va a tragar la máquina. Así que empezamos. Cogiendo bien toda la tela. Aguja abajo. Y remato. Venga, remato. Y empiezo a coser. Cogiendo. Tanto. 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 Muy bien, aguja arriba, muy bien, ya tenemos esto cosido y lo doblamos, dejando el derecho visible, aquí tengo el derecho, la costura para adentro, coloco las dos piezas, coloco la costura junta, coloco los piquetes, y ahora voy a marcar que no se me retuerza, que no cree cuerdas, esté bien liso, y ahora lo que voy a marcar es el centro de la prenda, porque aquí va a ir colocada la otra trabilla, una trabilla va a venir aquí, tapando la costura, y la otra va a venir aquí, así que la voy a marcar para que luego no me confunda a la hora de colocarla, ¿de acuerdo? Nada, una marquita para que sepa que ahí es el centro de delante. Muy bien. Siguiente paso, vamos a coser las trabillas, lo mismo, derecho para adentro, el revés para afuera, y empiezo. Siempre igual, acordaros, me pongo bien encima de la tela, bajo, remato, y empiezo a coser. Perfecto, ya lo tenemos, el otro lo hacemos exactamente igual, dos rectángulos y los hacemos exactamente igual. Ahora damos la vuelta, le damos la vuelta por aquí, y lo que vamos a hacer va a ser dejar el centro, la costura en el centro, en los dos. Costura en el centro. Muy bien. Ahora vamos a colocar las trabillas, estas trabillas las vamos a colocar en el gorro. Vamos a empezar por la que tiene la costura. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser hacer una marca en el interior de la trabilla. En el interior de la trabilla le vamos a hacer una marca de la mitad. Aquí y aquí. Y en este lado lo mismo. Las doblo y hacemos una marca en el interior. Si se aprieta, podemos ver luego las marquitas y ya está. Entonces, ¿para qué voy a necesitarlo? Veréis. Costura con costura y costura con costura. Lo que queremos conseguir es que hacer la trabilla, pasarla por entre el rectángulo, hacer un pespunte para que quede sujeta y además lo que queremos también es que el frunce lo dividamos nosotros, lo repartamos nosotros. Porque si yo doblo así, va a quedar donde quiere. Entonces no se trata de eso. Se trata de que quede bonito y que quede donde yo quiero. Para eso es... Pongo la máquina, bajo la aguja, sigo con la misma puntada de punto, traigo el gorro hasta la marca que he hecho y ahora voy a repartir. ¿Lo veis? Lo voy a repartir de forma como... Bueno, pues más o menos. He repartido más o menos simétrico y ya está. Empiezo a coser. Voy a rematar un poquito para que no se me nazca el hilo y continúo. Vale, aquí vais a tener que empujar con la mano. Porque como tiene muchas costuras y mucha tela, pues vais a tener que empujar un poquito, ¿vale? No... Pero sin más. Venga. Ya está. Remato. Y acabado. ¿Veis cómo ha quedado? Ha quedado bien chulo. No pensaba que iba a quedar tan bonito. Y ahora lo cubro. Y ya tengo... Y lo sujeto un poquito arriba porque si no se me va a quedar... Cojo bien las costuras, cojo bien todo, lo posiciono bien, que no me queden retorcidas las telas... Y venga. Voy a sujetarlo un poquito. Mirad. Como no pasa, lo que hago es de los hilos que me han quedado ahí... Voy a coser. Voy tirando de ellos. Tiro de los hilos y esto ya pasa perfectamente. ¿Lo veis? Ya está. Subo la aguja... Y recorto. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Pero acordaros. Como tengo hecha la marca del centro para no confundirme. Tengo los piquetes, los uno... Y así ya no se me retuerce nada, nada el gorro. Lo mismo. Lo pongo primero el de debajo. Fijaros que estoy poniendo... Quiero que me quede así. Hacer este gesto para que no os pase esto. ¿Vale? Hacer así. Y vuelvo a hacer lo mismo. Coloco la parte esta de aquí arriba. Bajo la aguja. Siempre que queréis hacer algo, primero bajar la aguja. Porque os va a permitir moveros con mucha tranquilidad sin que se mueva. ¿Veis? Bien alineado. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer unos plieguecitos un poco de forma aleatoria. Esto tampoco queda bonito, que sea súper simétrico. Bien. Pues ya tengo la costura hecha. Veis como todas las costuras tienen su elasticidad. No tengo ningún problema. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Subo. Y sujeto. Si queréis podéis quitar el brazo para que sea más fácil para cosar. Pero bueno, yo así para... Lo mismo que queréis tirar. Tiráis un poquito del hilo. Muy bien. Ya tengo... Ya tengo... Fijaros. Ya tengo la banda. Qué chula me ha quedado. Voy a recortar bien todos los hilos, que no me queden por aquí. Que luego... Ahora, lo único que te me queda es hacer... Colocar la base. Bien. La base es ovalada. Acordaros. Y hemos dicho que va a quedar la parte más larga, el óvalo, va a quedar en uno de los lados. Y el otro óvalo, la parte más larga del óvalo, tiene que quedar entre una cinta y la otra. Esto es importante, ¿eh? No os confundáis que tiene que quedar la parte más larga entre una cinta y la otra. Para que me quede este frunce, he tenido que fruncir. He tenido que, para que me dé el volumen, no me queda otro remedio más que fruncir. Así que, entre dos piquetes, lo que voy a hacer va a ser fruncir. ¿Entre qué dos piquetes voy a fruncir? Voy a fruncir entre este y este. Y en este lado voy a hacer lo mismo. Entre este y este. Por si no lo veis bien en la tela, os lo explico en el papel. Que es lo mismo. Entre este y este. Esto lo voy a fruncir. Y lo mismo en la parte de abajo. ¿Cómo lo voy a fruncir? Mira, para fruncir, lo que voy a hacer va a ser cambiar de puntada. Voy a poner una puntada normal y corriente. Y luego voy a dejar la tensión. En vez de en el 4, la voy a poner en el 5, para que me dé un poquito de margen para tirar. Luego, me pongo en la parte del, ¿veis? Me pongo donde he marcado la puntada. Me coloco la pata encima. Bajo, pero no remato. Simplemente coso. Dejo el hilo un poquito largo. Y ahora lo que tengo que hacer es tirar del hilo. Tiro siempre de la parte, si yo he cosido así, lo que voy a hacer es tirar del hilo que viene de debajo, de la canilla. Para que me deje tirar de él. El que deja tirar es el de abajo. ¿Ves? Voy tirando y voy recogiendo un poquito. ¿Cuánto? Pues luego lo voy a ver a la hora de colocarlo. Entonces, de momento, simplemente con fruncirlo un poquito, ya me vale. Entonces, en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Y tiro del hilo. Bueno, mirad. Ya ha quedado fruncido y más bien bonito y repartido en los dos lados. Entonces, ahora ya no nos queda más que colocarlo al gorro. Y para eso la importancia de los piquetes, ¿eh? Ahora sí que los piquetes aquí juegan un papel fundamental. Sin piquetes no seríamos capaces de colocarlo, ¿eh? Sin los piquetes no somos capaces de colocarlo. Bien. ¿Cómo lo voy a colocar? Justo al contrario de lo que me creo. Derecho. O sea, derecho, vamos a decir revés, con revés, con la costura para afuera. Y el centro del óvalo tiene un piquete y tiene un piquete. Y ese centro de ese óvalo lo voy a colocar en el centro de mi cinta y en el centro de mi cinta del otro lado. ¿Lo veis? Lo coloco en el centro de mi cinta y el otro, la parte alargada, donde está su parte más larga, lo coloco en la otra cinta. Vale. Os voy a insistir en un tema que quiero que hagáis con cuidado. ¿Qué estamos haciendo en este momento? La costura francesa. Y para eso lo que tenemos que hacer es coser justo al revés de lo que nos creemos. Que es que, si este es el derecho, ¿cómo es que me está cosiendo la costura por aquí? Porque luego la voy a tapar. Esto es realmente lo que hay que hacer. Derecho y derecho y la costura para afuera. Y luego con las manos ir repartiendo bien el frunce tal y como lo hemos ido frunciendo. ¿Veis? Derecho. Aquí está el derecho, aquí está el derecho, se ve, voy frunciendo y voy repartiendo. Voy a empezar por este piquete, por ejemplo. Eso sí, volvemos a poner otra vez la máquina en posición. La tensión en cuatro y la puntada que me interesa, que es la de punto. ¿Veis cómo cojo los piquetes? Los piquetes juntos. Me pongo ahí y voy con los dedos repartiendo las frunces. Cuidado de que tenéis que ver las tres telas. En este momento nosotros vamos a tener tres. Las dos de la base, de la cinta y la de la base. Tres. Siempre tenemos que estar viendo tres. Así que vamos a ir. Vamos a ello. A mí, por ejemplo, me estorban las alfileres porque me crean volúmenes que no me apetece que me den. Entonces yo prefiero hacerlo todo sin alfileres. Para eso tengo los piquetes, para que me ayuden a colocar las telas. No necesito alfileres. Bajo. Remato. Y empiezo. Ir un poco más despacio para que vayáis controlando bien. Paro. Siempre tenéis que estar parando y ir controlando, controlando la labor. Mirad. Piquete con piquete. Ahí me pongo. Ahí. Ok. Voy a coser solo hasta aquí. Voy a ayudarle. Paro. Siguiente piquete. Siguiente tejido, ¿ves? Aquí. Busco el otro piquete. Pongo derechas las tres telas. Las alineo y empiezo a coser. Este apartario aportó el otro jugo social. Muy bien, ya hemos terminado de coserlo, ya tenemos nuestro frunce, tenemos todo, vamos a recortar, el siguiente paso es recortar súper bien todas las costuras, vamos a recortar todo para que nos queden una costura mínima, pero eso sí, tener cuidado a la hora de recortar. ¿Cuál es el truco?, bueno, pues poner los dedos debajo y ver que no estáis cortando nada, que no debéis, que no se esté cortando nada del gorro. ¿Veis la costurita cómo queda, qué chula? Es minúscula, pero es puntada, es como un zigzag y eso hace que se estire muchísimo, no se rompa a la hora de usarlo. Vale, vais recortando despacito, despacito con los dedos todo. Ya lo tenemos recortado, vamos a regresarlo, pues no vaya a ser que nos haya quedado alguna cosilla por aquí, quitamos bien todos los hilos, quitamos todo y ahora viene la costura francesa. Es importante que estén todas las costuras limpias, porque si no nos van a salir para fuera todos los pelitos y todas las historias, veis, por ejemplo, pues esto que se me ha quedado aquí, lo termino de recortar, veis, aquí también ha quedado. Muy bien, así que ahora lo que hago es coserlo por el otro lado, por lo que se supone que es el revés. Fijaros, lo que voy a hacer va a ser, por el lado le voy a cantear, doblo la costura por la mitad, ¿lo ves? Doblo la costura por la mitad y coso. Lo mismo, no quitéis mucha costura, o sea, no cojáis mucha costura, pero tampoco poca. Ahora, la pata es una buena medida, la pata es a este canto. Esa es una buena medida, que lo cosáis a la pata y despacito, vais poniendo y vais cosiendo. Seguimos con la puntada de punto. Muy bien, ya tenemos nuestro gorro, vamos a ver, vamos a repasar por el otro lado. Que no se nos ve ninguna costura. Fijaros, ¿veis como ha quedado? Ha quedado completamente, las costuras han quedado limpias. Con lo cual, evitamos que haya un roce con la cabeza, con la piel. Y ya tenemos nuestro gorro. ¡Tachán! ¿Habéis visto? ¡Qué bonito! ¿Qué ha quedado? Ahora, lo único que tenemos que hacer es personalizarlo con los pañuelos. Y, para eso vamos a empezar. Empezamos con el pañuelo, ya veis que fácil es de coserlo. Bien, aquí tenemos el pañuelo. Ya lo hemos cortado, acordaros que hemos hecho un pico y vamos a coser, esto ya lo vamos a coser con costura normal, porque esta es una seda, si fuésemos a coser una viscosa, también un punto lo haríamos con la puntada de punto. Fijaros, esto es muy, muy fácil. Vamos a coser normal, dejando un centímetro de costura, bajamos la aguja, rematamos. Quitamos alfileres, bien, a mitad del pañuelo voy a dejar un trozo sin coser, aquí he hecho una cosa bastante mal, que es coser con hilo gris, cuando tenía que haber cosido con el hilo rosita, pero bueno. Bueno, ya tenemos el pañuelo cosido. Una cosa, si la tela se deshilacha mucho, sería interesante coser con una puntada pequeñita, para que no se quede muy abierto. otra cosa, es que yo tenía que haber cosido con un hilo rosita, pero como está aquí metido con el tutorial, pues no me he dado ni cuenta, entonces, lo habría que hacerlo con un hilo rosa. Y ahora nada, le doy la vuelta, le voy a dar la vuelta, y lo voy a planchar. Bien, con estos hilos, que luego se van a ver sino en el otro lado. Ya tengo el pañuelo, lo siguiente vamos a plancharlo. Bueno, ya hemos cosido el pañuelo y ahora lo vamos a planchar, que es parte muy importante. Si es de seda o es de viscosa, si es de punto no lo planchéis, porque a veces la licra, con el calor se deshace y no queda bien. La plancha tiene que estar a una temperatura más bien baja, acordaros. Y vamos a, primero lo planchamos, así en esta posición, primero lo planchamos así, para luego terminar dándole la vuelta. Al plancharlo así, luego podemos cantearlo mucho mejor. No es más que cogerlo y cantearlo. Veis, se cantea muy facilito. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí pendiente? Bueno, aquí nos quedaría cerrar la parte esta que hemos cosido, perdón, que hemos dejado abierta, la parte esta que hemos dejado abierta para dar la vuelta. Veis, aquí tenemos el agujerito. Bueno, eso, la que quiera que lo haga a mano, la que no, que lo haga con una puntada pequeñita, del mismo, del color rosita, le da una puntadita aquí, al canto canto, y ya tenemos el pañuelo terminado. Seguimos planchando el resto del pañuelo, ¿de acuerdo? Canteando, y ya tenemos el pañuelo súper bonito. ¿A que ha resultado fácil? La verdad es que yo creo que sí que ha resultado muy fácil. Es decir, es un trabajo que lo podéis hacer personas que tenéis un nivel bajo, o un nivel bajito de costura, no hace falta saber mucho. Y sobre todo, si conocéis a alguien, si estáis pasando por una racha de estas de quimio y no tenéis pelo, animo y poneros a coser este pañuelo porque la verdad es que es súper divertido, os vais a entretener un montón. Y si conocéis a alguien que está pasando este trajet por este proceso, hacerle uno y regalárselo, veréis qué contento se va a poner. Y nosotras encantadas de que os guste, de que lo aprovechéis. Quiero dar las gracias a todas las que habéis colaborado conmigo en este vídeo, Nayara Leta Mendía, que está ahí detrás de la cámara, Garbine y Trini de Cachalin, Amaya, no sé, Pili de Muchas Telas, a todas mis colaboradoras y a todas mis alumnas porque van a confeccionar uno, ya veréis. Entonces, por favor, mandadnos un vídeo, perdón, mandadnos una foto, nombradnos en Instagram de todos los dos gorros que habéis hecho, de lo bien que os quedan y sobre todo, de todo lo que habéis, cómo los habéis tuneado, porque nosotros os hemos hecho uno gris, sencillito, pero tenéis miles de colores, miles de posibilidades, miles de formas de colocarlo, ¿veis? Tenemos este que tiene una fanja, este es de viscosa, tenemos este de punto y cada cinta le va a dar un toque diferente, así que gracias por seguirnos, espero que os haya gustado mucho y que lo utilicéis y hasta el próximo día.